¿Qué tal mi gente? Esta vez lo vamos a matar a la BC de monedaca Lamec en C.D.L.S.I.N.S. Gran Cross, el infierno. Como tiene más poder de combate que nosotros, pues empezará el primero. Vamos a ver de qué está hecho. Ok, me pega. Me envenena y me vuelve a pegar. Vamos a verificar cuánta vida tiene para ver si lo one-shoteamos. Sí, a ver. Ranqueamos a Meliodas. Lo volvemos a rankear. Y creo que con eso basta para matarlo. Digo yo. Con el nivel 3 de oro. No, me falló el cálculo. No murió. Bueno, error de cálculo, chicos. Vamos a ver qué pasa si aguantamos otro turno o no. Nos golpea. Parece que nos quiere matar a nuestro Escanor. No. Hacemos esto. Esto y esto. Yo creo que con eso basta. No puede ser, no lo mató. Me confié. No, miento, si lo mató Bien La fase 2 Tengo más de verdad Así que pego Pego Y pego Creo que con eso basta, ¿no? Mi Escanor va a quedar un buen chicadazo Y como quedaste vivo Con este dedazo tienes Bueno, ya le tomamos dos corazones, falta el último Está bien enojado el vato Vamos a meter un dedo triple de Escanor Para que se te quite Oh, bueno, me equivoqué Voy a meter un dedo de Escanor, pero bueno Blanqueame, liadas Pues un dedo doble Toma eso Ya estás a un ataque de morir Un ultimate de meliadas tienes Ataca nuestro booster Y nos vemos raja Aunque rejuveneces, eh Bien Supongo que El conejo tienes Con un trillón de oscuridad Bueno, eso morirá Pues claro Acabamos con el lameco El modo infierno Con nuestro meliadas bien chetado Y ni modo que noerson Me ve parece muy fuerte Noco No ¡Gracias!